Saludamos al doctor Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando recuperen nuestros amigos este enlace. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Pues un poco preocupado y escandalizado por estos datos de inflación que hemos conocido este lunes 30 de enero. Y mi pregunta es, ponme un segundito el pantallazo para apoyar a Omar, por si nuestros espectadores aún no han tenido tiempo de ver el dígito, de ver el dato. La inflación sube al 5,8% en enero y la subyacente, que es la importante, nos lo va a recordar el doctor Lacalle, escala al 7,5%. Pues así estrenamos el año 2023. Mi pregunta, Daniel, es si tanto como se han jactado en las postrimerías del año que hemos enterrado, de, bueno, pues ser eso, el milagro económico de Europa y del mundo. ¡Wow! ¿No? Como cuando Zapatero, de que estamos en la Champions y que era, por supuesto, mérito de sus medidas, de las medidas de Sánchez Castejón y de Nadia Calviño. Pues ahora reconocerán que es culpa suya o le echarán la culpa al empedrado. Bueno, ya sabes que el gobierno siempre, cuando un dato es bueno es gracias a ellos y cuando un dato es malo es por culpa de los demás, ¿verdad? Si bajan los precios es gracias a ellos, si suben los precios es por culpa de las empresas, si crece la economía gracias a ellos, si cae la economía es por culpa del turismo. Esto es, ya lo sabemos, ¿no? Pero los datos son extremadamente preocupantes porque la inflación es acumulativa y los españoles ya son los que más pierden el poder adquisitivo de toda la Unión Europea en los últimos años. No solamente somos el país en el que más pierden el poder adquisitivo a los ciudadanos, sino renta disponible real, porque además de la inflación, el impuesto escondido, nos han subido el resto de los impuestos a todos los ciudadanos y no deflactan los impuestos a la inflación. Por lo tanto, muy preocupante. Segundo elemento súper preocupante, hombre, yo creo que lo más absolutamente aberrante de estos datos de inflación es que la inflación subyacente está al 7,5% y la titular al 5,8%, lo cual demuestra que se está disfrazando de inflación porque nadie ha visto precios negativos en la energía y en los alimentos, ¿de acuerdo? Se está disfrazando inflación con el subterfugio este, con el timo del gas, lo que nos han pasado a la factura, el coste del gas, mientras aparece el que baja, entre comillas, el precio de la electricidad, nuestra factura no baja. Pero bueno, da igual, son datos malísimos, malísimos de inflación y el gobierno dice que es gracias a ellos. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Si vas a los datos del Instituto Nacional de Estadística y buscas la inflación a impuestos constantes, que significa la inflación excluyendo todas las medidas que ha podido tomar el gobierno, resulta que el impacto a impuestos constantes no llega a tres décimas. Es tremendo, es tremendo. Yo, fíjate, mi mejor pulso de la calle, pues me lo dan a veces, en este caso, mis padres. Iba a visitarles, felizmente superada la ochentena, y mi padre, una de cuyas principales distracciones, disfrutando de su feliz jubilación, es ir a la compra, me decía, Hijo, es que hay marcas de aceite que el litro de aceite de oliva está ya por encima de los ocho euros. Y yo, que últimamente tengo poco tiempo para hacer la compra, decía, no puede ser, pero qué barbaridad. Hay muchos elementos cotidianos de alimentación que están subiendo un 30, un 40, un 50 y hasta un 60%. Es decir, es lo que ve la gente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando, Daniel, ese sistema de ponderación tramposa que siguen, por ejemplo, a la hora de medir el IPC? Es decir, ¿podemos fiarnos realmente, no tanto de los datos del gobierno que no son fiables, sino de la forma de medirlos y de estimarlos y de calcularlos? Bueno, la inflación, primero, no es el IPC, como tú bien acabas de mostrar. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y cualquier ciudadano, ya en la época en la que nos decían que no había inflación, sabe que el coste de la vida aumentaba significativamente. Pero yo creo que es muy importante, además, darse cuenta de que el IPC, todos los organismos estadísticos del mundo, el Instituto Nacional de Estadística no hace nada diferente, pero el IPC en sí mismo es una medida de la inflación que no es 100% correcta, ¿verdad? Por una sencilla razón, porque asume una cesta de bienes y servicios y los pondera de diferentes maneras, pero claro, es hacer una estimación de más o menos cuánto sube nuestro coste de vida, pero no deja de ser una estimación. Y además, siempre, en todos los países del mundo, se calcula el IPC de una manera que beneficia a los gobiernos. Es decir, para que lo sepas, el IPC lo creó, la cesta del IPC la creó un economista norteamericano, se llama Irving Fisher, que lo hizo precisamente por eso, para que no saliese en titulares, sube el pan un 50%, sube la leche un 40%, vamos a poner aquí la leche y el pan con los hoteles, el ocio y la tecnología, ahora, ¿no? En aquella época no había tecnología o era otra cosa, ¿sabes? Y entonces queda un poquito más bajo. Pero el IPC efectivamente no está reflejando la destrucción del poder adquisitivo de las familias. Y los alimentos están subiendo mucho, pero no solamente están subiendo mucho. Es que no está subiendo, en realidad no está subiendo nada. Lo que está pasando es que se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, imprimiendo, imprimiendo sin control. Oye, seguimos hablando unos minutos de la economía que más perciben nuestros espectadores, la que toca y muerde nuestros bolsillos. Leo datos en Twitter, es una fuente de basura, ya conocéis mi opinión al respecto, pero a veces uno, si sigue los hilos y las cuentas correctas, extrae datos muy interesantes. Hoy, por ejemplo, en las últimas horas hemos conocido un dato aterrador, que es el de la pobreza creciente en la práctica totalidad de las familias españolas. Solo un 15% de familias españolas son capaces de ahorrar algo, de ahorrar 300 euros al mes. Hay muchas que este invierno, especialmente, bueno, crudo, en fin, en el que estamos notando un frío que hacía años que no percibíamos, no han podido encender la calefacción. ¿Dónde queda aquello de la pobreza energética, Daniel, que tanto denunciamos en el gobierno cuando estaba en la oposición? Hombre, acuérdate, ¿no te acuerdas cuando decían que había un millón de niños muertos, muriéndose de hambre en Madrid, hasta que entró Carmena en el ayuntamiento? Y no ha pasado con este gobierno. Se ha acabado la pobreza energética. En el gobierno tienes a Podemos y al PSOE que cuando la factura de la luz subía un 0,5, un 1%, decía que este gobierno nos sale muy caro al de Rajoy, ¿verdad? Que cuando subían los precios un 2, un 1,5, etcétera, que esto era, vamos, intolerable y que la gente estaba moviendo por las esquinas, etcétera, etcétera. Y con la devastación del poder adquisitivo de las familias, este gobierno, ahí tienes a un Ministerio de Consumo que está mirando los datos como si no pasase nada y que encima se van a gloria de tener una inflación del 5,8%. Está claro, oye, para... Sí, no, no, perdona. Decían que la inflación es el precio de las cosas que el gobierno te da que tú te creías que eran gratis. Y, vamos, me parece una de las definiciones más fantásticas, que casi digo una palabrota, me parece una definición fantástica. Es extraordinaria. Hay otra muy buena, aquello que decía y que recordamos siempre Margaret Thatcher del dinero no existe. El dinero público no existe, idiotas. Es el suyo, el mío y el de todos. Exacto, es el dinero de los contribuyentes. A la memoria de gentes como Carmen Calvo que decían que el dinero público no era de nadie. Dos apuntes macro para terminar, Daniel. Curiosidad personal, pero que seguro que a muchos espectadores les interesa. ¿Se va a recuperar el euro o va a recuperar niveles? Pues no lo sé, mi última referencia, digamos, ahí en el mármol, era el 1,20 aproximadamente con respecto al dólar. Y dos, la evolución del precio del gas. ¿Puede seguir cayendo el precio del gas? El precio del gas puede seguir cayendo. El precio del gas spot puede seguir cayendo porque estamos pasando un invierno que no se lo esperaba nadie, ¿verdad? O sea, estamos beneficiándonos. La Unión Europea sale de la recesión porque tenemos un invierno muy suave, ¿verdad? Entonces los almacenamientos están llenos, pero el precio del gas spot está bajando, pero no lo que pagamos nosotros, porque claro, los almacenamientos se han llenado a precios históricos. Entonces, lo que nosotros estamos pagando no es el precio que aparece en la pantalla de Bloomberg para el que compre hoy gas spot, sino que es el precio medio de todos los contratos que se han firmado durante el año pasado. Por lo tanto, yo creo que el precio del gas puede continuar bajando si tenemos un invierno como el que estamos teniendo. Pero el otro día me decía el consejero delegado de una empresa energética que me parece un comentario muy interesante. Me decía, a mí no me preocupa el invierno, me preocupa el verano. Porque el verano es cuando la demanda de gas puede dispararse en un momento en el que no tienes tal cantidad de suministro como hemos tenido, que nos ha salvado, esta es la otra, ¿no? A Europa le ha salvado la recesión y de un gran apagón el fracking de Estados Unidos. Es que tiene ironía, ¿no? Porque está prohibido aquí. Es verdad, porque el lobby friki, verde, ecologista, siempre se ha opuesto al fracking. Evolución de la paridad euro-dólar, que es muy importante para nuestra balanza y para la del resto de los países, ¿no? Y también, bueno, que se dedique a ese apasionante y complejísimo mundo del forex, aunque sea una minoría, pero bueno, pues si alguien por ahí le interesa o practica este ejercicio, pues que tome buena nota. Siempre es difícil hacer estimaciones sobre las monedas, sobre todo entre dos monedas, el dólar y el euro, que suelen ir relativamente acompasadas, ¿no? Pero la tendencia a largo plazo del euro contra el dólar no es buena. Tú y yo hemos visto el euro a 1,4 y nos decían que no podía bajar de 1,3, nos decían que no podía bajar de 1,2, y luego que de 1,1. Y luego hemos visto el 0,99. Claro, y el riesgo que yo veo aquí es que hay como una especie de interés relativo por parte del Banco Central Europeo de no defender el poder adquisitivo del euro, porque es más fácil pasarle a los ciudadanos, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Es mucho más fácil pasarle a los ciudadanos los desequilibrios estatales vía inflación que anunciar enormes recortes y enormes reducciones de gasto. Entonces, pagar más cosas del gobierno en una moneda que vale menos, parece como que, como estás escuchando constantemente, decir al gobierno, en esta crisis se han hecho las cosas de manera diferente. En deudarte mucho más y gastar mucho más, no veo yo en qué se ha hecho diferente. No vemos la diferencia. El único cierto, y ya cerramos con esto, Daniel, leía, le envío un abrazo desde aquí, un artículo fascinante el otro día de nuestro buen amigo Fernando Díez Villanova que hablaba del enésimo intento de proyecto de una moneda común entre Argentina y Brasil, el sur, creo que lo quieren llamar, hemos terminado hablando de divisas, que vamos a hacer aquí hablar un poco de todo. Lo quieren llamar cuando la realidad es que los ciudadanos de aquellas latitudes lo que quieren y los que hemos viajado apenas por Argentina, pero mucho por Brasil, lo sabemos, es llevar dólares en el bolsillo. Pues al final, contrahechos no valen evidencias. Daniel, te envío un abrazo y cuídate mucho. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.